Si una canción le recuerda a alguien, llorelo, grítelo, haga lo que quiera, disfrute Que no solo hay una condición, que el verso no se le dedica a cualquier amor Mezclando, Sebastián Fernández Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz, todo este tiempo junto a ti Me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti Ve, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así, estoy mejor sin ti Así me quedé roto, esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto, mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros, tú no eras así Joder, te lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la va a gastar Baby, ya no llores y total, vamos a terminar Baby, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto, esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto, mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros, tú no eras así Joder, te lo de nosotros Todo lo que nos prometimos es que ven en la fe, Miquel Juntos descubrimos los chimbas que esperan amanecer Te llevé pa' papi, te llevé pa' Geku y ni quería responder Ojalá me hubiera dicho que era la última vez Pa' verte robar todo el día, me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería, mami como me olvidas Si yo desde esa noche, que te comí en el Porsche Diste bebé, soy tuya y ya ni me reconoces Pensándote, que yo ni fumaba pero me noté Salí con otra pero me spotié, fue la mala suerte que fue en mi hotel Donde lo hicimos y nos quisimos Ya no me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de kiki Tú te quedaste con el jack y la jeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro, que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Claro, que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido, me hubiera pasado Bien rico chingándote Pa' verte rojo todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, cómo me olvidas Mami, cómo me olvidas Si yo desde esa noche Que te comí en el Porsche Diste, bebé, soy tuya Y ya ni me reconoce Todo lo que nos prometimos Se quedé en el acto en Miguel Juntos nos cubrimos los chismes Que esperan amanecer Te llevé pa' papi Y te llevé pa' gecko Y ni querías comer Ojalá me hubiera dicho Que era la última vez Pa' verte robao' todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, cómo me olvidas Si yo desde esa noche Que te comí en el Porsche Diste, bebé, soy tuya Y ya ni me reconoce Mezclando, Sebastián Fernández Fin de semana de chateo Hacen las manos todos los que se sienten cómodos Hey, hey, hey Fin de semana de chateo Hacen las manos todos los que se sienten cómodos Hey, hey Ya con un Avenger El Arranger Ma' tú no eres Angel Tú eres Danger Pasenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo gay Nadie es fiel Ya con un Avenger El Arranger Ma' tú no eres Angel Tú eres Danger Pasenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo gay Nadie es fiel Fin de semana de chateo Fin de semana de chateo Esto no es NBA No me gardeno Que estoy puesto pa'l pariseo Si en las manos todos los que se sienten cómodos Quería bicho Y se lo traje En la boquita Como árabe Ya su contenido quiere que la grabe Con una Avenger Monta de la nava Ta' hecha pa' ella no es feca Whitey pantallita en la teta Carita y yo no fui para ser que fue Los sentimientos secos y la pusigüe Se monta en el caballo Esto es una Ranger Mi bicho pa' ella no es un extrañel Se lo chupa Jolly Ranger Le gusta hacer cardio con su trainer Infragantic La busque en la brecha Y se montó sin panty Torquitos sudaditos pero dulces Candy Me la chinga y termino como mami Ta' con un Avenger El Arranger Ma' tú no eres Engel Tú eres Engel Pásame en el Aiter Pa' aprender Que esta noche loca y nadie es fiel Estás con un Avenger El Arranger Ma' tú no eres Engel Tú eres Engel Pásame en el Aiter Pa' aprender Que esta noche loca y nadie es fiel Ella está súper bella que anda buscando un superhéroe Que la supervise mientras se toquen el mueble El novio lo siento porque no se mueve Está buscando que yo su contrato le remueve Tú eres Daniel como Abela Mami yo te diga Abela No quiere a nadie pero me considera Si viene a verme llega en ropa ligera Yo no mandé a tu amiga que te dijera Lo rico que se sentía La toma no energía La baby trajo una falda pero se sentó en la mía Le gustan los trios y la velía Si hacemos una pornografía que sea una trilogía Y yo Brillo tanto que ya ni me veo Entraste a mi lista de deseo Es que quiero más que señalarte con los dedos No importa el signo igual yo te leo Ey aquí no hay agua pero toma toma ey Coja coja Esta porno la grabamo en 30 tomas La ranger roja roja lo va sin tomo a moja No te caigas si no quieres que te coja Hasta con un avenger me pongo danger Y no fumo si la hierba huele a stranger Baby yo soy charlie tu no eres mi angel Pero regresa cuando vuelva antiga A los focas que nos fuimos esto es un perro cochino Ponte en cuatro ver la alfombra que yo voy a ser tu aladino Si a la madre los vecinos Dale a pagar los bombillos que me informan que por ahí vienen los polis de camino Y no queremos que se nos apague la noche así bebé Voy a hacerlo revisando a ustedes Dale mami por las manos en la pared Dale mami por las manos en la pared Por, por, por las manos en la pared Por, por, por las manos en la pared Dale mami por las manos en la pared Está con una avenger Es la ranger Mas tú no eres angel Tú eres tanger Pásame en el lighter Que quiero prender Hoy la noche es loca Nadie quiere Dice Tu bonita te beso y maquillaje Mike Towers baby No necesitas corcel Para una ni carruaje Y yo Combinamos salga a la perfección Soy como la loquita que mejor te queda Como el vestido rojo que guardé en el armario Ya estamos en tiempo de pirati consario Pero me la robé Esta vez más linda conmigo que con él Y el estar a mi lado eso lo hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien Nunca sabíamos a un hijo le tocó también Sacó su tiempecito pise party Ahora olvidaste y no te extraña ni un dingue Si yo subía por fin Pasó en la página y ya te puso pingue Yeah, 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 yeah Con la luz y se fueron con el amague Ponte el trajecito rojo que me hizo pegarte en la discoteca Morirán de envidia si sabes lo rico que Fue cuando yo te besaba lento y te toqué Soñanoche que estaba dándote en San Tropez Tú lo superaste sola Dice que no complementa con cualquier persona Si la miro a los ojos los nervios la traicionan No la llamen que va a estar haciendo cardio conmigo unas cuantas horas Cuántos pesos le robé Tú eres reina si necesita el corona, bebé Pero de frente ahora me está perreando al revés El maquillaje le arreglé en su sabana me enredé El tráfico detiene cada vez que por la calle cruza Tú te metiste a mi mente como una intrusa Quieres que yo le pose como una reclusa Se ve más linda conmigo que con él Y el estar a mi lado eso lo hizo tanto bien No la busqué porque dice que está bien No te sabíamos algo y yo le toco también Se acusó tu pesito principal Lo del billete y no te extraña ni un tingle Sigue su vida por ti Pasó la página y ya te puso fingle No te pongo maquillaje, tú no necesitas eso Un liti rojo pa' que marque tus besos Tú no eres anti, como quiera te rezo Él te calienta, yo te bajo el queso Te voy a robar Es que tú brillas conmigo como de mal Él pidiéndote que vuelvas como don Omar Él que la vio llora y fui yo a su paño de lágrimas Aunque tú vuelvas con él en la cama tú cuentas conmigo Baby, cada vez que salgo me preguntan Pero yo siempre le digo Se ve más rica conmigo que con él Y él está a mi lado, eso lo hizo tanto bien No la busquen porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó su tiempo sin duda Sacó su tiempo hecito pipete pa' alguien Logró olvidarte y no te extraña ni un ching Eh, 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 eh Siguió su vida por el fin Pasó la página y ya te puso fingle Eh, 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 eh Yo soy tu preso, tu recluso No te gustaron las posas en quien te puso Tú eres mi sumisa, te gusta el abuso Fue rico comerte y vuelve a comerte Yo tomo la ropita que mejor te queda ahí Como un vestido rojo que guardé en el armario Estamos en tiempo de pirata y cosario Pero me la rojo, wey Se ve más linda conmigo que con alguien le estará mirado Eso le hizo tanto bien No la busquen porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la toco también Sacó esos tempecitos piece de pali Lo rompí a ti y no te extrañaría un tingue Siguió su vida por fin Pasó la página y hasta puso fin Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Chiba, dime, hey Entra, pasa, que está abierto Sé que está loca de verme No falta nada, todo perfecto Una mano por tu pelo, tu boca Por la misma boca, la otra mano Vas a sentirle en donde te la pongas Soy el polvo de tu vida Oh, 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 oh Esta noche nos olvidas Ah, ah, ah Hazme todo lo que decías La miratera no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, ah, ah Ok, luego en los carros echamos tres polvos Dos en el mes, dos en el volvo Ventanas abajo pa' que vieras más morbo Ey, esa ropa tuya es un estorbo Mami, tengo sed de tu agua, dame un sorbo Quiero venir acá Sé que tú también Loco por entrarte Y dártelo por parte, me compártelo La curiosidad se mata Con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, oh, oh Esta noche no se olvida Ah, ah, ah Hazme todo lo que decías La miratera no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, ah, ah Soy ese vicio de amigos con beneficio Que constantemente has dicho que estás loca por regarlo Pero te imputa por lo mucho que disfruta Que te despide la loca y que no puedas negarlo Siempre he sido dudante, el que le pone la fácil Me envía selfies en tu cama sin panty No aguanta y quiere llegarle infraganti Y me des cuenta cuando miro para el parking La curiosidad se mata Con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, 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 oh Esta noche no se olvida Ah, ah, ah Hazme todo lo que decías La bellaquera no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, 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 ah Mezclando, Sebastián Fernández Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Vente desde que no tiene ID Se pone mi homie Se sube la faña El party va adentro Baby, bienvenido al party El party va adentro Baby, bienvenido al party El party va adentro Baby, bienvenido al party El party va adentro El party va adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así Y nadie va a ver, no No te he puesto pa' el que tiene puesto Sabes que si me tiras Y es pa' ponernos fresco, me ofrezco Me desconcentro si tú no estás Pero estar cerca de ti me distrae igual Tú siempre vuelves, eso no va a cambiar Te busco y no me mandas que buscar Sé que me dijiste Que será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste En to' la TV, bebé Cuánto trago pan, yo no sé Si yo sé que me quisiste Tal vez por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto Estuve detrás de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un gato Ey, 24-7 desacato Una señada y yo te rescato Si tú me dices nos pillamos esta noche Este verano lo cerramos con broches No le respondan a todos esos motherfuckers Esa testica te combina con el soccer No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí paro de farrear Nah, no malentiendas No voy a cambiar Mejor los parties y las farras Me las meto contigo Fumo contigo Si tú no escribes, baby Pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos Pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar Cuando yo te coja sin ropa Por Miami en el Lambo Sin capota Cómo se mueve de chimba Mamá sota Nos pillamos otra vez No hay de otra Cuando yo te coja sin ropa Por PR en la troca Sin capota Cómo se mueve de rico Mi bebé sota Si nos vemos otra vez No hay de otra Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto Un galleteo, suave estejo de la lenta Vamos pa' lo oscuro En caleta no se dan cuenta Bebé Puma le da el palma y la vareta Yeah Sale sola y sigue despierta Mami no nos pare Yeah Ellas tratan de imitar temor Pero no le sale Se enteró que su gato la cagó Y yo no se sale Llega con tu nena Yo le llego con mis anormales Yeah Yeah Tú tocándote Llego todas las noches deseándote Desde el VIP hasta incerteándote Tú en una esquina posteada Y con la falda cortada Tú sigue tocándote Llego todas las noches deseándote Desde el VIP hasta incerteándote Calladita, pegadita a la pared Yeah Boom, boom Mami, tú bajas las millas rápido Te buscas otro Boom, boom Y yo te rompo, te rompo, te rompo Si tú sos panquilla El esquina oscura pa' guayarte le pilla Dice que no tiene pandilla, blotequilla Parece de Cali pero vuelta guaguilla Ese culote mami que Dios lo bendiga Porque llego al cielo cuando te tengo encima Le dijo que le doy bien a todas sus amigas Y eso es un peligro porque todas son mandita Dita Dita Dizipida Dizipida, love, gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta FNM estilo vieja cual la block pasta Le doy guanlo como un rasta Baby, que busca de mí Tú saliendo del camarín Yendo hacia tu fantasía Oh Baby, what you want from me? Tell me what you want to be? Only real gangsta shit Baby, girl Esto es real gangsta love Yo yo con te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam, disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene del hood con azúcar, pom pom This is real gangsta love She don't need the gun, mate, let's get it on Esto es real gangsta love Mami yo te doy mi corazón vandalos Toma to gangsta love Que tú tienes para mí Tengo to' para vos La mami chula de bron, provoco el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y se quedó calladón, huh, como papadón Quiere que la lleve pa' la sila que la apagó, huh Yeah Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta girl No mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami tú canto pa' ma' celoreal Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Yo te lo estoy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa-pa-pa-pam-pam, disparo al corazón Esto es real gangsta love Ya viene de hood con azúcar pon pon This is real gangsta love The girl, and she don't need the gold, my let's get it done Esto es real, gangsta love Esto es real, gangsta love Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza NAU comfortable A ti yo te rezo, mi santa ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a perrear como lo tiempo de antes Se va a perrear, 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 perrear Cuando estoy en solo dime dónde estás te quiero xingar, te voy a ratarse Déjate llevar y apaga el celular que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, esa gente va a jugar Si yo quedo contigo y tú que eres conmigo, dime el será Más se siente rico, más se siente rico cuando estoy contigo La presión te aplico donde mi cadena es lo que te castigo Perreamos en la disco y después nos vamos estricto Lo que hagamos no sale tú y yo Llego conmigo y la otra miro Está encuadrando conmigo la to' se jodió De guapo es real como en los tiempos de antes Ser ese culo que me está dando musa Soy un bellaco, yo nunca pongo excusa Pa' antes te besa, le rompo y la medusa La polola me usa Apreta to' el que tú eres una bella usa A este culo quisieras gustar El primero que lo pruebes es en gattusa Me gusta cuando me abusa Que la toma con el palabra y yo me seduzca Que se luzca con una juca en la ducha Que pongamos citra sucia Lo creo no me tramo' pa' ver cuánto dura Mácil, papi, tú me sueltes beat Yo nunca me voy, quiero más de ti Mácil, papi, quiera más de mí Yo ahí te doy, soy tu gata only Cambiando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Cosita y faldita corta Cambiando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Mami, te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastar Déjate llevar Ya apaga el celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Solo déjate ibar Deja de estar a jugar Y yo quedo contigo Y tú quedes conmigo Dime Ey, dale, ponte pa' mi Volumen Tú eres life for me Yo estoy pa' digas Tú estás olí Mándame tu vino En los calles De al ritmo de estricto Conmigo esa jata se escapó Y en su casa me lo notó Porque conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Me la pone solo en modo avión Tú muy loca y yo tu loco son Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro to' alambi Yo te pate Antívate Acícate Que te quiero ver Te voy a arrastrar Estás con mi mujer Estás con mi mujer Estás con mi mujer Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieres ver Dime qué es lo que quieres hacer Esta yo te voy a romper Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieres ver Dime qué es lo que quieres hacer Esta yo te voy a romper Si no es motivo amor, yo no quiero a nadie más, tú nama tienes lo que a mí me ha encantado Que esta proyección mamá, mami te hagas en un lugar, que rico te queda ese pijama Mami que rico te queda pa' ti si tu otro jugo a mí me modela, la jalón de pelo le doy lo que quiera Conmigo estás ready y le compro botegas Me quiero ver de mentir, como me pierdo con las piquis, ma tu estás rica y la más dura de mi cita Yo quiero sentirlo que con otra no existe, ma dime que me hiciste, no me lo manejaste Si no es motivo amor, yo no quiero a nadie más Tú nama tienes lo que a mí me ha encantado Que esta proyección mamá, mami te hagas en un lugar, que rico te queda ese pijón Aprovechame, mami flechame, tú mami regena lo que quieres Tú te quedas bien lejos pero a flores, que tú más de tres sin color a charni Chica báilame, te ríame, que yo quiero perderme, tú pierdes que te vas a hacer Si eres mi reina y yo tu rey Si no es motivo amor, yo no quiero a nadie más Tú nama tienes lo que a mí me ha encantado Que esta proyección mamá, mami te hagas en un lugar, que rico te queda ese pijón Te ríame lo que a mi a día, que rico te queda ese pijón No te ríame lo que a mí me ha encantado Si no es motivo amor, yo no quiero a nadie más Tú nama tienes lo que a mí me ha encantado Si no es motivo amor, yo no quiero a nadie más Tú nama tienes lo que a mí me ha encantado Mezclando, Sebastián Fernández Padre su equipo, viven en la condena Dejan que baje pa' la población No quieren que se enamore de una saltante Pero yo me la roba, lo mato Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que soy flyte Y que tengo enemigos A ella le gustan los flyte Con corte elegante No le gustan los cuigos Le gustan más saltarte Y a ella le gustan los flyte Con corte elegante Que la lleven pa' Europa Y que le compren diamante A sus padres le prohíben Que baje pa' la población No quieren que se enamore De andar con tu ladrón Pero que le va a pasar Si ya le alcanzan los malditos Le gustan las virtuales Los bandas metían delitos A ella le gustan los de población Los que andan pasando kilos Y no le gustan los hijitos de papi Le gustan los malditos Que andan con el ki Y no le gustan los hijitos de papi Y no le gustan los malditos Y no le gustan los hijitos de papi Y no le gustan los malditos que andan con el ki Y a ella le gustan los flyte Con corte elegante Con corte elegante No le gustan los juicios Le gustan los asaltantes Y a ella le gustan los flyte Con corte elegante Que la lleven pa' Europa Y que le compren diamante Ella siempre me llama porque soy el que le gusta Pa' que vaya a donar Se lo introduzca Me dice que me quiere Pero a su padre le asusta Que este flytecito de noche Ella se la robe Pero me tiene de frente Y no dice na' Hoy te recato En la mesa de esta entiada Que no se meta ni tu maima Ni tu tatá Porque esta noche Conmigo te vas, yeah Y a ella le gustan los flyte Y por eso la robo Le gustan los malditos Que andan con el ki Y no le gustan los plait Y por eso la robo Pero su taita en ti solo Y a ella le gustan los flyte Y por eso la robo Le gustan los malditos Que andan con el ki Y no le gustan los malditos Y no le gustan los malditos Pero su taita en ti solo Wa, yeah El Johan Pa' la baby Y a ella le gustan los flyte Dímelo, ¿sensu el potente? No hay so-for Así que man, me apagasen Mami, no te vas a loco Yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó No me hace de enloquecer Vente, solo déjate llevar Vente, solo déjate llevar Y después no me digan nao Mujer de revista Mujer de revista Y no llega positiva Mujer de revista Mujer de revista Y no te vas a loco Mujer de revista Lo que la pasa es Mujer de revista Mujer de revista Mujer de revista No estás la loca, te busco la Porsche Dime, si tú querés, a las 5.12 A las 5.12, a las 5.12 A las 5.12, me apagas el cel Mami, no estás la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó, no me gusta, yo sé lo que es el Vente, solo déjate llevar Te duele de volar Vamos a la mano, vamos a la mano Vamos a la mano, vamos a la mano Después no me digas nada No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere, pero si se lo pongo lo que queda Sé el que está te queda, ella se la lleva El juguete oscuro pa' que no lo vea Tú estás de la tonta Sé que te trae y se te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que tema En la disco ella se la roba Te difuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que veas cómo estoy ahora, mami Ya sé que me extraña Viniendome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Y cómo tú te mueves así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la reina, la patrona Le corresponde que no sabes qué fue eso son Si no me responde a mi cabrón La ropa para coleccionar Quiero verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue andando conmigo campeona Soy que él se lo estaciona Ten pelotos mirando del Amazonas Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabe que también soy humilde Aunque tenga diamantes Y un par de tickets A ellos si todos les multiplique Lo que de mí hablen cuando me critiquen No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Mezclando Sebastián Fernández Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la suite Tú eres mi bandida bebé yo soy tu bandi Dale ponte en 40 que te voy a llamar más de trip Pero ando en la discoteca la baby la conocí Es más free Le dimos corte maldito Mami tú estás pa' mí Como yo esto es pa' ti Le gustó chingar el ligno Es el curio en Madeleine Directo de Medellín Me chanté lo Luis Pudín Pa' llantarle to' el key Se lo metí y queda high Al corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la Golden y Can Rhyme Se lo metí y queda high Al corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la Golden y Can Rhyme Te lo meto en todo ritmo la vista pa'l mar Ella es una diable de tinta normal Y ese booty mami eso es fenomenal Baby toma a pelco si quieres mamar Si me falta en el baño te lo voy a meter Sendo booty por daño te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor español porque ella quiere ser y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que resta del año Baby baby quiero que me baile en el baño Vamos a enrollarnos como un 6 tacaño Si tú quieres fumar prende el celo y yo te apaño Me mata sola en la intimidad La luna de cara Y yo le voy a darle, darle, darle por detrás Ay ma, eso es la intimidad Yo sé que tú queres ma' Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás El Jordan Menditr Si, 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 si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te, 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 te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú y tú me vayas mojando Taro como en la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Ando Ando Millones contando Con el fira atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles mirándose A las mujeres mojándose Que estoy en la mira No lo sé No lo sé No lo sé Solo sé Que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú y tú te me vayas mojando Taro como en la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chiquita es la única Te revuelto fumando marihuana Donde esté con mi música Me enamoré de una puta Y creemos ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y mi mamá pachero solo Ser el capitán de Tola Ser el primero de estar solo Muchas quieren de mí pero na-na-na-na Pues mami estoy pa' ti una mano Ando Canciones cantando Pa' que tú y tú me vayas mojando Taro como en la puerta de Lambo Y este todito rico de Lambo Ando Millones contando Con el cuiré agatando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos ragueando Y los giles mirándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira No lo sé, no lo sé Solo sé que ando Millones contando Con la venta batando Con la venta batando Con la venta batando Con el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos ragueando Y los giles mirándose Con las mujeres mojándose No estamos en la mira Yo lo sé, no lo sé, no lo sé Solo sé Tengo un plan Dime tú Si nos vamos Baby para allá Solo tú y yo Si nos escapamos Yo no sé Sé que andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando Ahora Solo paso pensando en usted La bebé chulita La bebé chulita Le queda su minifalda Yo en el B.M. llegando Quemando por Tegucigalpa A ti te fascina Que yo te vea en la piscina Modelándome la nalga Me escriben el momento Que yo te iba a llamar Porque Tengo un plan Dime tú Si nos vamos Baby por allá Solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé que andaba Buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando Ahora Solo paso pensando En usted Tengo un plan Dime tú Si nos vamos Baby para allá Solo tú y yo Si nos escapamos Yo no sé Que andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando Ahora Solo paso pensando En usted Solo pienso Cuando tú y yo Quemamos Y lo hacemos en el Pengao del Porsche Yo soy La Gabana y tu Dolce La Champaña Porque yo la rocé Cae el cielo Brazalete Dice que bailándome Un gofro ya le mete Ey Me caleta los juguetes Y dice que si no tira la foto Que la apriete Pa' que vea la nalgota Ella sabe que está buena Que ella está bien ricota Va cubriendo la cuota Entra de rojo Rota Una nota que la abuela Me lo hace y se enfoca Después de ti No hay otra Tengo un plan Dime tú Si nos vamos Si nos vamos Baby por allá Solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé Que andaba buscando Solo sé Que desde que te encontré Nada estaba pensando Ahora Solo paso pensando No te Uh 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 El diáritu claro Ozuna Mezclando Sebastián Fernández Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez Que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo la noche No-no era pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, de mí, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañas los carros, hacer el amor cuando estábamos barros Yeah, todas las mentiras cuando tú me decías Baby, te extraño, que duraríamos años Baby, te doy otro engaño, ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí Y, y, de mí, y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en avión y Santa no te ha traído Pero qué más pues, que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene oído Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Naque lo que, ¿dónde estás? Dime a ver qué yo voy Baby, te amás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free No está pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos perclamos y nos prendemos Pa' la seca al que bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos perclamos y nos prendemos Cuando la seca al que bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Esta vez bailando está conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy está jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que esos oídos Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida Y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvidó Que hubiera sido Que hubiera sido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Que hubiera sido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Estarías bailando hasta conmigo 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 Gracias.